Bueno, pues esto ha sido todo. Oh, no esperaba menos de vosotros. Pero no podemos despedirnos. Espera, 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 dame un segundo. Ahora vamos a hablarosotras seguramente. No podemos despedirnos sin agradecer. Entonces queríamos agradecer en primer lugar al Ayuntamiento de Alcorcón, que ya quisieran muchos ayuntamientos tener iniciativas tan bonitas como estas. Así que un aplauso para el Ayuntamiento. Muchas gracias. Al Rock and Choir, por supuesto. A los técnicos de sonido e iluminación del teatro, que son una parte básica, y el staff y todos los que hacen esto posible. Y sobre todo, a Ega Alcorcón, que si esto ha salido tan bien y todo tan perfecto, tan bonito, es gracias a ellos. A Ega Alcorcón. Así que un fuerte aplauso para ellos. Y es ahora, es ahora, ¿qué es lo que estabais diciendo antes? Pero no, seguid, hasta que no salgan, seguid, seguid, seguid. ¡Alecón! 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 ¡Alecón!